Para que mis metas y sueños se cumplan, debo esforzarme diariamente. Debo competir conmigo misma y dar mi mayor esfuerzo. Pero no hay nada mejor que mantener mi cuerpo y mente sana gracias a los atunes ecuatorianos de Favisa, que por su gran calidad mantienen el auténtico sabor de casa. Productos Favisa, productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita. ¡Gracias!